Hola, hoy día vamos a hacer unas bombitas de brócoli rellenas de queso que las pueden llevar como almuerzo al trabajo o de piqueos para sus amigos. Para esta receta vamos a necesitar más o menos estas cantidades, son 200 gramos de brócoli, 120 gramos de filadelfia o les dejé en la descripción el sustituto, pan rallado, una clara de huevo, especias como pimienta y me gusta echarle ají, páprica, queso para el relleno si no tienen queso mozzarella, queso gouda, queso edam, cualquier queso que se pueda derretir. Yo no tenía ninguno así que usé queso fresco. Luego por último la linaza que yo la trituré, pueden usar chía y nada más, listo. Como herramienta vamos a usar una sartén antiadherente con tapa, una olla para hervir nuestro brócoli y el grill de nuestro horno. Bueno empezamos, esto es opcional, yo siempre le pongo el ajo, por si acaso les quiero enseñar un truco, el ajo tiene el alma que si lo cortan pueden ver ahí al medio, ese es el alma del ajo, es lo que contiene todas las propiedades y nutrientes y también lo que nos da indigestión. Así que si van a usar ajo, quítenle esa parte del medio y simplemente tritúrenlo. Pero como yo voy a hervir el brócoli, simplemente voy a tirar el ajo completo con un poco de aceite de oliva, voy a dejar que se caliente un poco, de ahí doro un poco los brócolis y le echo el agua y los cocino. Para darle un sabor extra a nuestro brócoli que al final va a saber buenísimo. Apenas el agua empiece a hervir, contamos dos minutos y lo retiramos. A este punto sacamos el ajo y colocamos nuestro brócoli en un contenedor alto. Ahora llegó el momento de triturar. Vamos a unir el queso crema, las claras y el pan rallado hasta que se forme un compuesto bastante compacto y luego lo vamos a llevar a la refrigeradora por más o menos 30 minutos. Si no quieren esperar mucho, lo llevan al congelador por 10 minutos. Asegúrense de que el contenedor donde vaciaron su brócoli no tenga agua. Unimos la clara, una pizca de sal, luego el queso y acá nos detenemos para ir triturando poco a poco. Van a ir viendo que a este punto está todavía un poco líquido y ahora vamos a añadir el pan rallado. Vamos a ir echando poco a poco para ir viendo la consistencia. Va a quedar así al final, poco pastoso y esto va directo a la refri o al congelador. Por 10 minutos en el congelador y 30 minutos en la refri o hasta el día siguiente en la refri. Ah, y no se olviden de echarle sal ahorita. No se ve, pero ahí dice 400 mililitros más o menos. Esa es la cantidad. Como quiero comerme esto ahorita de cena, lo voy a poner en el congelador por 10 minutos. Mientras tanto, vamos a ir cortando los quesos. Supuestamente salen 9 bombitas, pero es que yo hice 7 bombones gigantes y me sobró queso. Pero van a ir cortando 9 pedacitos de queso mientras esperan el brócoli. Para los que quieren hacerlo en la sartén, tiene que ser sartén antiadherente y le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y lo vamos a esparcir con papel toalla. También aprovechamos para hacer el empanizado. Es una cucharada de pan rallado, que son los 10 gramos que faltaban de la receta, y una cucharada de linaza o chía. Yo tengo linaza triturada. Luego las especies que quieran, pimienta, páprica, más sal si es que quieren. Luego lo mezclamos bien y ya está nuestro empanizado y solamente queda esperar por el brócoli. Luego les recomiendo usar una cucharita pequeña para que puedan hacer sus bombitas. Yo usé unas gigantes, por eso que me salieron bombazas. Y este es el procedimiento. Agarras un poquito de la crema de brócoli, espolvoreas encima el empanizado y haces estos movimientos. Al inicio yo me asusté porque era muy pegajoso, pero a la hora que pones el empanizado y haces estos movimientos como formando unas bolitas, desaparece esa consistencia media pegajosa. Así te vas a manchar las manos, pero igual no pasa nada. Estás yendo por un buen camino, así que no te asustes. Según yo, este es mi grandísimo método. Yo usé esta cuchara para servir helados. Que al inicio agarré la primera mitad que sobresale de esta cuchara para después juntarla con la que estaba abajo. Entonces me salieron bombas gigantes. No se olviden de colocar el queso al medio y de unir las dos partes. O yo creo que otro método más fácil sería hacer una bombita chiquita y después hundir ahí el queso y seguir amasando. A ver, igual hay que tener mucha paciencia. A mí me tomó más o menos 15 minutos y felizmente hice 7 porque 9 no me iban a alcanzar en mi sartén. Así que también tengan pensado qué sartén van a usar y cuántas pueden hacer que puedan entrar en su sartén. Lo que me sobró los esparcí un poco por encima para que estén más dorados. Y nada, ahora comenzamos a cocinarlas. Ponemos a fuego mínimo la sartén que ya tiene aceite de oliva, no se olviden. Y vamos a ir poniendo una por una. No se olviden de tapar la sartén, esto es muy importante, si no, no se van a cocinar. Vamos a ir girando cada 3 minutos de helado y van a estar listas. Por mientras vamos a ir... Esto es opcional si las quieren poner más doradas. Los ponen directamente a la rejilla con papel manteca y con un poco de aceite de oliva o pan y cuando termina la cocción los ponemos ahí por 5 minutos en grill. No se olviden de ir volteándolas de vez en cuando hasta que estén doradas. Si no las quieren poner al grill en el horno las pueden dejar un par de minutos en la misma sartén pero sin tapa. Y listo, ya tenemos nuestras bombitas súper deliciosas que las pueden llevar de almuerzo al trabajo, se las pueden invitar a sus amigos cuando van a sus casas a hacer reuniones, son exquisitas de verdad. Me cuentas si las hacen, si les encantó tanto como a mí. Y nada, los veo en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.